La educación en Colombia es gratis. Ya no hay excusa para que tu hijo no esté en cualquiera de los más de 9.000 colegios oficiales del país. Matrículalos a tiempo, así podrás garantizar un cupo en el colegio más cercano al lugar donde vives. Debes estar muy atento a la información que entregarán las Secretarías de Educación y las instituciones educativas sobre las fechas, documentos y trámites que debes realizar para formalizar la matrícula. Es muy importante que tengas en cuenta si es la primera vez que tu hijo ingresa al colegio, si deseas que continúe el siguiente año en la misma institución o por el contrario quieres solicitar el traslado o el retiro del estudiante. No lo dejes para el final, matrículalos ya sin costo, gratis en el colegio más cercano. Tus hijos tienen sueños, ayúdalos a cumplirlos.